Empiezas a grabar aquí... Bueno, que me lo estoy trayendo. Yo no sé... Es que... Yo no sé qué hacer. Tienes que venir a grabar aquí. Mira. Ya. Está grabando. Espera, que lo voy a traer. No, eso es para atrás. No quiero estar para atrás porque está invertido. Vale. Mira, mira, mira. No. No, tranquilo. Mira aquí. Enfoca aquí al... Con el teléfono. Enfoca el teléfono ahí. Ahí, para que se vea eso. Así. Y entonces... Lo voy a acercar poquito, ¿vale? No sé. No lo consigo. No. Para acercar es así. ¿Cómo se giraba? Ahí, ahí. Ahí. Tenemos que ir. Espera, espera, espera. Aquí. Y ahora vas a hacer una foto aquí. Para, para, para. Ya. Hace una foto. Ya está. Muy bien. Otra. ¿Ahora subo o qué hago? Eh, yo controlo ahora. Sí. Lo he traído hasta aquí. ¡Sí! Ya! Sí.